Cuestionarios. Para generar un cuestionario primero activa el modo edición. Después selecciona la semana, tema, pestaña en la que deseas colocarlo. Ahora da clic en la lista desplegable Agregar actividad. Selecciona la opción Cuestionario. Del guión formacional copia y pega el nombre del cuestionario a generar. Siguiendo las reglas de copiado de texto, coloca la información correspondiente en el cuadro de edición de texto de la introducción, respetando el formato de texto indicado en el guión. En caso de que en el guión formacional se indiquen fechas de apertura y cierre, debes deshabilitar las casillas correspondientes a las etiquetas Abrir cuestionario, Cerrar cuestionario y seleccionar las fechas indicadas. Y en caso de que se indique el límite de tiempo en minutos, que corresponderá a la duración de la actividad, colocarlo y habilitar la casilla. Con base en el guión formacional, configura el módulo Mostrar, seleccionando en cada una de las listas desplegables la información indicada. Número máximo de preguntas por página Barajar preguntas Barajar dentro de preguntas De igual forma, configura el módulo Intentos seleccionando en cada una de las listas desplegables la información indicada. Intentos permitidos. El módulo Calificaciones no se ha aplicado hasta este momento. Este módulo tiene seleccionadas todas las casillas por defecto. Si en el guión se indica algún cambio, desactivar la casilla correspondiente. En caso de que en el guión formacional se indique una contraseña, deberá ingresarse la información en la etiqueta Se requiere contraseña, del módulo de seguridad. En caso contrario, dejarlo vacío. Con base en el guión formacional, configurar Ajustes comunes del módulo. Las opciones utilizadas son Modo de grupo, Categoría de calificación actual. Si en el guión formacional se indican retroalimentaciones, se deben copiar y pegar en las opciones de comentario y límites de calificación. Para finalizar, presiona los botones Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios y mostrar.